Una mujer tuvo que hacer muchos sacrificios cuando la diagnosticaron con cáncer a sus 32 años. Pero uno de esos sacrificios es quizás el motivo que hoy está viva. María Alicia Sosa nos cuenta lo que tuvo que hacer para vencer la enfermedad. Cuando Liliana Herrera llegó a las puertas de este almacén, rompió en llanto. Fue allí donde hace casi 20 años tuvo que ponerse a vivir luego de recibir una dura noticia. Fue diagnosticada con cáncer sin tener seguro médico. Lo único que se me ocurrió hacer es dejar de mi trabajo. Perdí mi apartamento por no poder pagar la renta, perdí mi auto y me quedé en la calle. Un amigo le permitió que durmiera en el taller de carros donde trabajaba. Dormía en una silla de playa, no tenía ducha. Finalmente, tras elegir quedarse sin casa, pudo calificar para recibir el tratamiento que le salvó la vida. Años más tarde, decidió unirse a la organización Promise Fund of Florida para ayudar a otras mujeres en su situación. El propósito es que las mujeres que no tienen el conocimiento que necesitan para protegerse de estas condiciones de cáncer, tengan un lugar al que puedan llamar. Promise Fund nació en Palm Beach, pero tiene aliados en todo el sur de Florida. Queremos que cuando la mujer tenga acceso a estas pruebas de cáncer de mama y cáncer cervical a tiempo, porque mientras más temprano sea el diagnóstico, entonces hay esperanza. Por eso también piden a las autoridades destinar más fondos para iniciativas de este tipo. Porque el problema es que una vez la mujer es diagnosticada, entonces el tratamiento es muy costoso. Liliana asegura que haber elegido vivir en la calle le dio todo un nuevo propósito a su existencia. El no pasar por esa situación no me hubiera hecho consciente de las necesidades que hay en nuestra comunidad. Y esta organización espera recibir más fondos para dar a miles de mujeres el apoyo que Liliana no encontró hace 20 años. En Palm Beach, María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.